Música El Omey Cabrera, el icononito El Omey Cabrera, el icononito El icononito Hay que no perdí una piedra, te tocó el tapico Hay que no perdí una piedra, te tocó el tapico ¡Vamos! ¡Vamos! Ni José Luis tampoco, que ya vengan ¡Júntale! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Pero puto! Música Me dijo Lomito, que me quiere ver Me dijo Lomito, que me quiere ver Hay que no le cantar A la mujer de él Que me quiere cantar A la mujer de él ¡Ja! Música 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 José Luis, José Luis Maracoco FM 90 puntos y de 6 Samaná Salmito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!